Música 34 personas de 5 municipios de Cundinamarca conforman Guaduartec, la asociación de guadueros, arquitectos y artesanos del Tequendama, que le apuestan todo al futuro de la guadua y su transformación. Es poner un granito de arena y querer transformar la parte social y promover este cultivo buscando una alternativa económica adicional de la que tenemos en nuestra zona. Como vemos, tiene mil usos, muchos. Sirve para la construcción, sirve para el proceso de artesanías, pero también te cuento que para la parte de belleza también tenemos porque procesamos carbón activado que utilizamos en mascarillas, cremas. En la asociación hay agricultores, arquitectos, ingenieros industriales, biólogas, amas de caza, artesanos y constructores, personajes que durante dos años se capacitaron en la transformación sostenible de la guadua. Tenemos esa importancia de darle, digamos, a nuestra naturaleza sin contaminar el planeta. Eso es lo que llevamos nosotros. En este momento estamos hablando de mundo verde a nivel global. Nosotros queremos hacer parte y de concientizar a toda la gente, es decir, debemos utilizar la guadua no solamente por ser natural, sino por la belleza que da. A todo el mundo no le gusta la guadua, a todo el mundo no le gusta la madera, pero sí debemos enfocarnos en nuestro planeta y en lo que le vamos a dejar para el futuro de nuestras generaciones. Básicamente nos buscan para construcción, porque tiene la característica de ser sismo resistente. Entonces te digo que una onda, digamos que la onda del temblor entra y en forma de S, así como entra sale y entonces evita que se caiga fácilmente. Existen diferentes variedades de guadua de acuerdo con el uso que se les dé. Hay variedades que se usan estrictamente para construcción, otras para artesanías, otras para muebles y hasta para instrumentos musicales. Contamos con muchas variedades. Tenemos la nigra, que es básicamente una que tiene unas rayitas de color negra, es oscura, y ella es utilizada para la construcción. Embellece mucho las construcciones. Y también tenemos castilla, cebolla y la macana, que nos da mucha fortaleza, sobre todo en las columnas. Si vamos a hacer un laminado, ya tenemos un proceso totalmente diferente donde tenemos que manejarlo con las máquinas que tenemos allí en nuestro nodo. Y es pasar de corte, de arreglo, de planeadora, de cepillado, de secado. Tenemos una máquina especial para el secado, para poder hacer un laminado. El manejo sostenible viene desde el cultivo en el que los agricultores no utilizan ningún tipo de químico, igual que en la post cosecha para el preservado e inmunización. La transformación sostenible de la guadua se trata de utilizar la planta de manera responsable y respetando su ciclo de producción natural. En el caso de artesanía, le podemos dar, digamos, todos los sobrantes que nos quedan de las guaduas, los reutilizamos para poder, digamos, hacer artesanías como pueden ser aretes, campanas. Es amor por la tierra, es amor por el campo, es amor por tu vida y es una variedad que está catalogada como una de las más resistentes. Está denominada como el acero vegetal y transforma mucho más rápido que otra variedad, el CO2, en O2. O sea, que sí tiene muy buenas características y sobre todo para retener los suelos. La guadua se ha convertido en una alternativa ecológica para la construcción, siendo un material resistente a la humedad y a los insectos con una durabilidad de hasta 200 años.